Hola a todos, soy Teresa Robles, estoy casada desde hace 22 años, tengo 7 hijos y dos de ellos tienen discapacidad. Bueno, pues estoy aquí para contaros mi testimonio de vida y sobre todo de los últimos años. Mi pequeño José María, que se va a ser el gran protagonista de esta historia, tiene ahora mismo 7 años, nació con síndrome de Down y estamos pasando ahora mismo una leucemia. Cuando nació José María, pues no lo sabíamos que venía con un cromosoma extra y la verdad es que cuando se lo pusieron encima, me pusieron encima del niño, lo vi claramente, tenía los ojos rasgados, sacaba un poquito la lengua, ya era mi séptimo hijo y claro, ya tenía una experiencia que me hacía ver que no era como los otros hermanos. Me asusté, me asusté tanto que nos dejaron que venía con una pequeña cardiopatía y yo en ese momento me decía, señor, yo no puedo con esto, no puedo con esto, llévatelo, llévatelo. Siempre me emociono cuando lo cuento, pero llévatelo porque tiene una cardiopatía, es un angelito para ti y para mí es una carga que no puedo con ella. Me estás dando una carga que yo no puedo con ella. Luego, con el tiempo me he dado cuenta de que lo que era era una auténtica ignorante. No sabía que lo que hacía Dios es darme un auténtico regalo, pero un regalo de verdad no lo digo porque, bueno, ya me he resignado, no sé, claro, pues ya tengo cariño al niño. No, no, es que es un auténtico regalo de verdad. Lo digo porque lo conozco, porque lo sé, porque tengo conocimiento de causa. No lo hubiera podido decir nunca antes porque no sabía lo que era. Por eso ahora me dedico a contárselo a todo el mundo, para que la gente sepa lo que supone una persona con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad. Bueno, nosotros ahora ya no hablamos de discapacidad, hablamos de capacidades diferentes, que creo que es como deberíamos hablar todos ahora. Pero bueno, yo esa conversión la hice a través de José María. Yo he aprendido a mirar con otros ojos a través de nuestro pequeño José María. Bueno, pues cuando estaba allá, cuando José María se puso muy maldito en un momento determinado en la UCI y yo ya me había pasado muchos ratos de hospital, muchos ratos de hospital, yendo a verle, porque yo cuando estaba con él veía un niño precioso, veía un niño. No veía un discapacital, veía un niño. No veía síndrome de Down, veía un niño. Es más, yo decía, por dentro, hijo, tienes síndrome de Down. Pero yo no veía síndrome de Down. En cambio, cuando llegaba a mi habitación, pues entre las hormonas, que nos fue una pasada desagradable, yo rechazaba a ese hijo que yo tenía. Yo luego me he dado cuenta, creo que Dios me ha hecho ver qué es lo que siente el corazón de una persona que decide abortar. Porque debe ser lo más parecido a eso, ¿no? Es ese rechazo de no poder con algo que te supera intelectualmente, incluso emocionalmente. estamos acostumbrados a poder con todo, a sacar adelante todo, pensamos que no puede haber error en nuestra vida. Y cuando ves una cosa así, piensas que es un fallo de algo, que algo no funciona bien. Y entonces lo que estamos acostumbrados es cuando tenemos un problema, apartarlo en vez de solucionarlo. Y José María nos ha enseñado a que a los problemas hay que enfrentarlos. Y que uno tiene que aprender a enfrentarse al problema y sacarle valor a ese problema. Cuando yo ya estaba absolutamente enamorada de mi hijo, me lo llevé a casa. Llevaba ya 10 días o 15 en el hospital, ya ahora mismo no me acuerdo. Y estaba lo suficientemente bien de su corazón para poder llevárnoslo. Yo estaba ya absolutamente enamorada de él. Y mi gran preocupación eran mis hijos. Dije, ahora, aunque ya sabían que tienen un hermano con síndrome de Down, pero ¿cómo lo van a aceptar? ¿Cómo lo van a acoger? Yo pensaba, bueno, que están en plena adolescencia los mayores. Y bueno, mis hijos me dieron una lección, como siempre. Y lo veían maravilloso. Me empezaron a decir, mamá, este es un regalo. Bueno, verdaderamente aprendí mucho. Bueno, seguimos aprendiendo, aprendemos cada día. Pero en ese momento fue unos meses de cambiar por completo mi vida. Yo me consideraba además una mujer buena. Me consideraba una mujer con un trato con Dios. Entonces me consideraba que tenía un poco ridículo decirlo, pero es así. Me consideraba que tenía un trato con Dios. Entonces me parecía que era una buena persona. Claro, a raíz de esto dije, es que ni buena persona ni nada, claro. Me había... había tenido dificultades en la vida, pero esta me superaba. Y yo en vez de agarrarme a Dios, pues lo que hacía era rebelarme. Cuando... cuando llegamos a casa, mi hijo mayor no lo quería acoger. Siempre cuento esta anécdota porque es muy bonita. En un momento determinado yo sabía que en cuanto tuvieran una conexión, iba a pasar la misma que a mí. José María tiene un don especial. A mí cuando me dicen, cuando me invitan a hablar en algún sitio, me dicen, ¿cómo quieres que le llamemos? Y siempre digo, efecto José María. Porque José María tiene el don, que creo que es su gran misión, de transformar su alrededor. Estino un don de transformar absolutamente todo aquello que él toca. Y no solamente a la familia, a los amigos y a los vecinos, como ahora os contaré, sino ahora va incluso más allá. Llegó a mi hijo y le dije, mira, por favor, no te importa. Cogí al niño que me tengo que ir a por pañales un momento. Y lo cogió en brazos y desde que lo cogió en brazos se miraron. Siempre me emociono. Y han pasado siete años, pero desde entonces se miran de una manera especial. No hay nadie... Para todos los hermanos tiene un hueco, que esto es una cosa también muy bonita. Bueno, pues esto es lo que hace mi hijo José María. Mi hijo José María todo lo que toca lo va transformando. Y lo va transformando para bien. Yo creo que nuestros niños, los niños con capacidades diferentes, han venido al mundo de una misión clarísima para transformar al mundo a mejor. Nos hacen mucho mejores, nos hacen ver con otra visión, nos cambian la mirada y por lo tanto nos cambian el corazón. Y eso no lo puede hacer otra persona. Lo hacen ellos. Si no estuvieran ellos en el mundo, sería un mundo mucho menos humanizado. Mucho peor. Necesitamos a nuestros niños para que nos vayan cambiando los corazones. Bueno, José María empezó a hacer su efecto y entonces fue transformando su alrededor. Fue cambiando la vecindad. Tengo vecinos que nunca me habían hablado y ahora pues incluso puedo considerarles amigos. Y todo gracias a José María. Y fue empezando a rodar la vida, fuimos aprendiendo con él. Y cuando tenía tres años y medio aprendí lo que era el síndrome de Down. Yo pensé que el síndrome de Down era una enfermedad, que los niños eran angelitos. Me imagino que muchos de vosotros tendréis estos estereotipos, ¿no? Son angelitos, que son todos amorosos. Y no. Una persona con síndrome de Down no tiene una enfermedad. Es una condición genética. Es como si decimos que una persona que nace coja está enferma. Pues no, no está enferma, está coja. Pero la enfermedad la tiene si tiene gripe o... Y en el caso de José María, la enfermedad... Bien, cuando tenía tres años y medio, a la José María le diagnosticaron una leucemia limpoblástica aguda de tipo B. Ahí se nos cayó el mundo a los pies. Y la verdad es que fue uno de los momentos más duros de nuestra vida. Porque nuestro pequeño José María, que nos parecía el mejor regalo del mundo, tenía una enfermedad mortal. Es lo primero que te dicen. Esto es una enfermedad mortal y no sabemos qué va a pasar con tu hijo. Las posibilidades son muy buenas, pero empieza nuestra lucha. Después de los primeros días de llorar, porque es muy bueno llorar, lloramos, dijimos, esto no se puede, no podemos estar así, hay que levantarse. Y a mí, cuando era muy pequeña, me enseñaron una cosa, que la resignación no es cristiana. Y yo soy católica. Hay que ver la vida, lo bueno de la vida. Y esa era nuestra misión, darle la vuelta a la tortilla y decir, vamos a ir a por todas. Y vamos a ir a disfrutar cada momento de José María. Empezamos la lucha, empezó el camino estupendo, parecía que todo iba fenomenal, iba como de libro. Bueno, con todas las cosas que lleva, la quimioterapia, el tratamiento, todas las úlceras y todo lo demás. Pero todo nos parecía light si José María se salvaba. Y cuando ya estábamos en mantenimiento, que nos dejaron unos días a la playa, decidimos irnos a Portugal para darle gracias a la Virgen de Fátima. Y cogemos una casita rural y nada más llegar el primer día, el niño se puso muy malito. Y nos fuimos al hospital más cercano, el de referencia, un hospital de referencia, que supieran algo relacionado con la quimioterapia de José María. Y allí ya estábamos en Lisboa y allí nos confirmaron que José María había recaído. Cuando te dicen que ha recaído un hijo que tiene una enfermedad mortal, no es como cuando tú tienes gripe y vuelves a caer. Es, usted tiene una oportunidad menos de que su hijo viva. Y entonces, eso es muy duro. Porque tú has luchado hasta ese momento para que tu hijo viva. Has hecho rezar a todo el mundo para que tu hijo viva, se salve. Y has hecho extender que otros recen para que tu hijo viva. ¿Por qué digo viva y no que se salve? Que antes he utilizado la palabra de salve. Porque salvarse es otra historia. Y mi hijo ya está salvado. Pero mi hijo se irá al cielo directamente. Pero yo quería que viviera con nosotros. Era un bien para nosotros. No quería desprenderme de él. Ni lo quería yo, ni lo quería nadie de la familia. Cuando recayó, nos dijeron, tenéis dos opciones. Bueno, estudiaron el caso de José María, un equipo maravilloso que tenemos en el Hospital Niño Jesús. Y nos dijeron, hay dos opciones. La opción de ir a paliativos y la opción de trasplante de médula. Eso nos llamó mucho la atención porque normalmente ofrecen, lo primero de todo, trasplante de médula. A nuestro hijo nos estaban encaminando para que fuera a paliativos. ¿Por qué paliativos? Paliativos es ayudarte a bien morir. Los niños con leucemia, cuando además tienen una leucemia avanzada, como estaba en ese momento José María, tenían un 45% de enfermedad en médula. Eso es mucho. O sea, normalmente como mucho duran dos meses. Estábamos en septiembre, principios de septiembre, finales de agosto. Yo en Navidad ya había enterrado a mi hijo. Hubiera enterrado a mi hijo. Y la otra posibilidad era el trasplante. Nos dijeron, mira, es que no os aconsejamos trasplante porque la quimio que tiene que recibir es muy dura y puede que no... es muy tóxica y puede que no aguante. Tiene que tener un donante 100% compatible. Y un donante con 100% compatible es casi imposible. Tiene que, en el trasplante, puede fallecer, como le pasa a muchos niños. Y morir de un trasplante es una enfermedad, es muy covento, es muy duro. Y la última es que seguramente recaerá por la experiencia que tenemos. No lo manejan ninguna facilidad, pero yo pensé... Mi marido y yo pensamos, bueno, con que hubiera una oportunidad... Y entonces nos dijeron, no, no, el tanto porciento es de un 20% de posibilidades de que sobreviva. Y pensábamos, ¿20 personas de 100 en esta misma situación han sobrevivido? ¿Por qué no va a ser José María? Pongamos todo en nuestra parte y apostemos por la vida, como hemos apostado desde el primer minuto. Apostemos por la vida. Y entonces nos lanzamos al trasplante de médula. El equipo médico se puso absolutamente en nuestras manos. Bueno, nosotros nos pusimos en sus manos, más bien. Y empezaron. Y me encontré en una habitación, en un momento determinado, en una habitación del hospital, muy pequeña. Las habitaciones suelen ser pequeñas. En una cama en la que, para abrir la puerta del cuarto de baño, pues tenías que mover un poco la cama, porque si no, no cabía. Una habitación muy pequeña. En un sillón de esos de hospital, en los que duermen los acompañantes, el niño estaba dormido. Y yo pensaba, señor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no me puedo quedar quieta. Mi hijo se muere. ¿Qué puedo hacer yo para que lleguemos a esa situación? A ver un final feliz. Y yo le decía, no te lo lleves, se está haciendo tanto bien. No se está haciendo tanto bien. Y entonces en ese momento me acordé de una cosa que una de mis hijas adolescentes, mi hija mayor adolescente, me repetía constantemente. Mamá, arréte una cuenta de Instagram. Aréte una cuenta de Instagram. Y yo siempre decía, mira, no, una cuenta de Instagram. Si yo no soy nada. Las redes sociales no soy, no soy, no soy, este medio, ¿no? Y entonces en ese momento me acordé. Y entonces le llamé a mi hija y le dije, oye, una cuenta de Instagram, ¿cómo se abre? Mamá, tienes que descargarte la aplicación. Fenómeno. ¿Y ahora qué? Ponle un nombre. ¿Es un nombre que le pongo? Y entonces me dice, a favor, si te paras todo el rato diciendo pon un nombre en tu vida, pues, y dices, es verdad, pues este nombre creo que le pego. Y entonces así empezamos una cuenta en Instagram para poder pedir médula. Médula para José María, médula para todos. Esta era la primera causa por la que abríamos la cuenta. Según la empezamos a abrir, pues la gente de nuestro, pues primero nuestros amigos, nuestros familiares, todo el mundo empezó a ayudarnos con la cuenta, ¿no? Venían amigas mías del mundo Down a volcarse con el tema. Todo el mundo empezó a lanzarlo. Y se hizo tan viral que llegamos a hacerse trending topic dos fines de semana en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Se abrieron los hospitales, las horas de hospital para donar médula se tuvieron que ampliar. Empezaron a abrir por la tarde a mediodía. Nunca estaba abierto y se ponía en Madrid en casi todos los hospitales, pero también en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Málaga, muchísimos. Y bueno, seguíamos pidiendo, ¿no? Meduda para José María, pero meduda para todos. Llegó un momento en que nos dijeron, nos vino la, nuestra oncóloga y nos dijo, tenemos, podemos decir que tenemos donantes 100% compatibles. Pero no solo un donante, sino múltiples donantes. Y le dije, ¿eso qué quiere decir? ¿Dos? ¿Tres? Y me dijo, no, cuando son múltiples son más de dos. No te puedo decir el número. Pero yo, claro, está mi hijo salvado, pensé, Dios mío, muchísimas gracias, qué bien, qué bien. Y entonces empecé a mandar a todo el mundo. A todo el mundo le pedíamos que rezara en la cuenta. Y el que no supiera rezar, que lo hiciera. Y el que no quisiera rezar, que nos mandara todo su cariño. Que para nosotros era lo mismo. Bueno, pues empezamos a ver en la cuenta, no solamente el apoyo y el cariño de la gente, que ha sido incondicional. Hemos empezado a, bueno, pues ver cosas como gente que ni se había planteado el donar nunca jamás y iba a donar. Y te mandaba la foto donando de ciudades que ni siquiera yo he visitado en todo el mundo. Bueno, gente que te escribe diciendo, soy de otra religión. Me escribieron, por ejemplo, soy de la religión musulmana. Y aunque no tenemos la misma creencia, pero sí tenemos el mismo Dios. Así que yo voy a rezar por José María. Bueno, gente que ofrecía su estudio de sitios, de lugares de lo más... Estaban estudiando pues carreras, niñas que estudiaban en sus colegios, en clubs donde iban a estudiar. Se habían hecho una camiseta de estudio por José María. Porque decían que cada hora de estudio era una hora de oración. Gente que, a raíz de ver cómo llevábamos la enfermedad, pues... A mí me llamó mucho la atención una chica, que fue de las primeras, que me escribió así largo y tendido. Que me dijo, mira, yo hasta ahora nunca jamás había visto... O sea, tenía una visión de la vida absolutamente romia. Y gracias a una persona que me puso en contacto con tu cuenta, que empecé a leer la primer post y ya no paré de leerlo. Y me di cuenta que yo no era feliz. No era una persona feliz porque la felicidad la había puesto en cosas y me había dado cuenta de que no era una mujer feliz. Y entonces decidió cambiar. O gente que te dice que es su propia enfermedad. Le ha dado una vuelta a la tortilla y le ha empezado a ver todo lo positivo de la enfermedad. Bueno, yo me di cuenta, aprendí. Como veréis, aprendo todos los días. O sea, de cosas nuevas. Yo pensé que era muy lista, ¿verdad? Y ya veis que no. Pues que de la enfermedad... Uno puede ser feliz en la enfermedad. En la enfermedad mortal. En mi casa bailamos con la muerte. Y... Tenemos sustos muchas veces. Este de la que José María ahora mismo está bastante bien. Y... Pero es verdad que hemos aprendido a disfrutar del momento. Yo que sé lo que va a pasar mañana. Vosotros lo sabéis, yo no. Vosotros sabéis si vais a vivir dos días más, dos minutos más, yo no lo sé. Vamos a aprovechar ahora el momento. Aprovechemos el momento para ser felices. Dios nos ha hecho para ser felices, no para ser unos amargaos. Y yo era una persona un poco amargada, por lo que veo. Porque he aprendido a ser feliz en esta situación. Hay momentos muy duros, hay momentos en los que pataleamos, lloramos. O sea, eso no lo quita. Pero uno tiene que saber levantarse y volver a... Bueno, muy bien, ya he pataleado, he llorado, he chillado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? Esto es lo que hemos aprendido con José María. José María Goves nos va enseñando mucho. Cuando estábamos ya tan felices con esta noticia, de repente nos llega otra vez la oncóloga. Como poco tiempo, nos duró muy poco la felicidad. Y nos dice la oncóloga que se ha hecho resistente a la quimioterapia. No va a llegar limpio y no se puede hacer el trasplante. Ese sí que fue un mazazo gordo. Ya habéis visto que había recibido varios, ¿verdad? Y yo pensé que ese era el más gordo. Luego se ha quedado el más gordo y ahora que este es el más gordo, ¿no? Y ahora, ¿qué? Ya no nos quedaba nada. Yo ese día me quedé sin respiración. O sea, todo este esfuerzo y no ha sirvido para nada. Me daba la sensación de que había engañado a la gente que estaba siguiendo la cuenta porque no íbamos a ir al trasplante. Tanta gente donando y no íbamos a ir al trasplante. Y entonces, ¿ahora qué hago? Fue un momento muy duro. Tengo que decir también una cosa. Dios me sostuvo. A mí y a mi familia nos está sosteniendo todo el rato por la cantidad de gente que hay detrás de la mano. La mejor red social es la Comunidad de los Santos. Lo digo siempre. Es verdad que me lo olvidéis decir allá donde vaya. Pero es la más grande y la más genuina y la que más potencia tiene. Y es una potencia tan grande que cuando yo no podía rezar, porque yo hubo tiempo en que con la enfermedad de mi hijo no podía ni rezar, no me salía, no me salía el Padre Nuestro, no me salía nada. No podía rezar, pero no porque no lo pusiera es que no podía. Y esto, luego hablando con más familias, pasa lo mismo. Yo pedía que rezaran los demás y rezaban por mí, y rezaban por todos mis hijos y rezaban por mi marido, rezaban por todos. Y sacaba esa fuerza. O sea, yo a lo mejor en ese momento estaba hundida. Y cuando yo estaba hundida ponía un post y pedía que rezaran y salía esa fuerza que no era mía, claramente, porque yo no la tenía. Yo en ese momento no tenía ninguna fuerza, solo lloraba y estaba espantada y temblaba. Y de repente notaba una fuerza otra vez, una paz interior, y decía, adelante, esto hay que seguir, hay que seguir luchando. No sé hasta dónde llegaré. No sé si mi hijo va a vivir, no lo sé. Yo no lo sé. No sé cuánto tiempo va a durar, no sé. Pero aprovechemos el tiempo que tengamos y disfrutemos de él. Hagamos feliz a José María y al resto de personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque el tiempo es el mismo. Y yo puedo aprovecharlo siendo feliz o amargando la vida a los que tengo alrededor. Ya os digo, no es fácil. No es fácil y requiere querer, querer. Cuando estábamos en esa situación, que mandé a rezar a tanta gente otra vez, y ya teníamos muchos seguidores que se posicionaron a ello, gente que me decía, mira, yo no rezo, yo no soy de rezar, me dijo, me decían, yo no soy de rezar. Pero me acuerdo del Padre Nuestro y lo voy a rezar todas las noches. O me acuerdo de la Ave María y la voy a rezar todas las noches. Esto me lo ha dicho mucha gente, que no es de rezar. Pues no es de rezar, pero se puso a rezar. Y gente que rezando, rezando, pues se ha convertido. Nunca sabe por dónde Dios va, qué es lo que va haciendo. Dios escribe recto en renglones torcidos. Es una cosa mala en sí, sí, es una enfermedad inmortal, no es una cosa buena. Tampoco es bueno una situación familiar, que uno tenga una separación, un aborto, o sea, cosas gordas, no son buenas. Es una enfermedad, un accidente de tráfico, ha perdido a un ser querido. Pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Y yo he tenido la suerte, o puedo decirlo de otra manera, yo he tenido la suerte de que gracias a la gente que rezaba, y que sigue rezando por José María, pues me ha hecho no perder la fe nunca. Y no desanimarme. Y no dejar de creer en Dios. Eso es una suerte porque es una gracia, es un don, no es un mérito. Es que no perder la paz interior. Cuando nos dieron el batacazo de la noticia, al poco tiempo enseguida nos dijeron hay una posibilidad, es una posibilidad muy remota, salís del protocolo, que eso asusta mucho porque, claro, salís vacío. Hay una posibilidad de que las cosas se puedan arreglar con un ensayo clínico. Es un experimento que hay en Barcelona, que solamente existe en Barcelona, pero que está dando muy buenos resultados. José María podía entrar en este ensayo. Y entonces nosotros, si empezamos dos veces, nos lo dijeron un jueves, y el martes había que estar en Barcelona, y dijimos, perfecto, vamos a tope con este tema. Hicimos las maletas y nos fuimos a Barcelona. Y entonces, bueno, a José María le han, bueno, en medio de ese tiempo, pues José María se moría. Y estuvimos a punto de no llegar a Barcelona porque cogió cuatro bacterias, no podía ir con bacterias. O sea, lo pasamos muy mal en medio. José María hubo un día que una de las quimioterapias preparatorias estaba llegado desde la lengua al culete. Venían de unidad de quemados para poder enseñarnos a limpiar a José María las cacas. No se mantenía en pie, o sea, muy duro. Pero llegamos a Barcelona, le hicieron el tratamiento. Fuimos a Barcelona sin saber si volveríamos con él. Ahí nos despedimos, mis hijos se despidieron de él. Mis hijos se quedaron en Madrid. Y estuvimos casi dos meses. En Barcelona nos trataron como si fuera nuestra segunda casa. La gente se volcó con nosotros. Nos dejaron una casa para que pudieran venir mis hijos cuando estaba la cosa ya estable. Nos dejaron un coche para que pudiéramos manejarnos con José María por Barcelona. Bueno, es que es incontable la cantidad de cosas que hicieron por nosotros. Estamos infinitamente agradecidos. Y José María sobrevivió al tratamiento. Ahora mismo está con él. Seguimos con revisiones. Cada tres semanas tiene que estar en el hospital. Ha perdido las defensas por este tratamiento. Las defensas lo que te defiende de la parte lírica. Entonces, cualquier virus que haya por ahí, pues José María ahora mismo es carne de cañón. Tiene que ir cada tres meses a que le pongan lo que fabrican las defensas, que son las inmunoglobinas. Y se les meten artificialmente. Bueno, todavía tenemos mucho hospital, todavía pueden desaparecer, este tratamiento puede desaparecer. Y puede aparecer otra vez la del cáncer. Por supuesto. Sí, lo sabemos. No sabemos cuándo tiempo le va a durar. No sabemos si se va a curar para siempre. No tenemos esa certeza. No sabemos si cuando se pierde ese tratamiento, si recaerá. Y no sabemos si se recae, habrá otra cosa para él. Pero no podemos pensar en todo lo que pueda pasar. Tenemos que pensar, hoy está bien. Pues aprovechemos hoy. Hoy puede ir al colegio. Pues aprovechemos. José María lleva un mes entero yendo al colegio este año. Sin ponerse malo. Sin tener que ingresar en el hospital. Es que a mí me parece la bomba. Es que va feliz. José María puede ir a los parques ahora. Antes no podía ir a parques. Porque con la leucemia no tienes defensas. Entonces no puedes estar en parques porque te contagias. No puedes estar con niños de su edad. Y ahora puedes estar con niños de su edad. Madre mía, qué lujo. Qué lujo. Que se manche entero de comer algo rico. Tiene restringidas muchas cosas. Pero, madre mía. Es que está con nosotros. Es que es un lujo. Pero no solamente eso es un lujo. Es un lujo que hemos aprendido a ver a nuestro otro hijo, Ignacio. Con otros ojos. Con los ojos de Dios. Y ahora nos damos cuenta del tesoro que también es Ignacio para nosotros. Y es que la vida se ve de otro color. Por eso yo siempre digo pon un alma en tu vida. Pon un discapacitado en tu vida. Es que te mejora por dentro, por fuera, por los lados y por todas partes. Por arriba y por abajo. Claro, yo tengo una visión desde los ojos de Dios. Es verdad. Yo tengo esa suerte. No creo que una persona sin que crea en Dios sea una persona infeliz. No conozco ninguna familia que tenga un hijo con síndrome de Down. Ninguna. Con distintas creencias, sin creencias. Ninguna. Que no sea una familia feliz. No hace falta creer en Dios para lo que estoy diciendo. Pero sí me da un plus. Que yo aprovecho. Y no solamente lo aprovecho, sino que no me desagrada. Por decirlo de alguna manera. Es un plus que el que no lo tiene o que no lo quiera aprovechar, pues allá él. Pero es un plus de felicidad y de cariño que verdaderamente me ayuda muchas veces a sostenerme en momentos muy difíciles. Que como habréis visto, pues los tengo. Ahora José María más o menos tiene una vida más o menos normal. Pero sigue haciendo su labor por medio de las redes. Por medio de la cuenta de Pon un Down en tu vida. Y sigue escribiéndonos muchísima gente. Pero muchísima gente. Y tengo contexto... Bueno, yo siempre contesto a todo el mundo. Pero aproximadamente contesto como a 100 personas. Algunas me ponen corazoncito, corazoncito. Y yo les contesto, corazoncito, amor. Pero hay letras que me cuentan que tienen un problema en el trabajo. Que se están separando. A raíz de otro testimonio que dimos, me escribió mucha, 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 mucha gente. Sobre todo de Sudamérica. Me ha contado matrimonio. Que habían pensado separarse y que a raíz de oírnos. Pues habían decidido darse una segunda oportunidad. Y dices, ¿cómo puede ser con lo que yo he contado? Pues porque Dios hace lo que le da la gana. Y entonces se aprovecha las palabras que decimos para llegar a lo mejor al corazón de una persona. Y eso no es mérito nuestro. Eso es solo de Dios. Porque ya os he dicho antes, mío solo, que se acaba. Nada. Entonces, bueno, es muy bueno el que podamos ayudar de alguna manera. Y si Dios me ha puesto en este camino que yo no quería, pues será porque quiere que estemos ahí. Entonces, bueno, os pido oraciones por nosotros, por toda esta familia. No dejéis de rezar por nosotros para sostenernos. Y no solo por José María, sino también por el resto. Que toda situación dura requiere encajar y requiere que estemos a la altura del Señor. Y os voy a pedir que agradezco mucho por todos los seguidores de mi cuenta. Para que todos estén muy cerca del Señor y puedan sentir ese calor que ellos a mí me dan. Muchísimas gracias.